En un reino con demasiadas normas, ¡Siga andando! Justin siempre tuvo un sueño. Quiero ser caballero. Necesitarás una misión. Devolverás su lugar. La espada del abuelo. Ahora, el héroe que menos imaginas ¿Y tú estás aquí, Borges? Quiero ser entrenador. Tendrá que aprender a golpes. Cuidar de sus amigos. Mi tercer ojo puede ver en tu interior. Pero si te lo has pintado. Enfrentarse a nuevos enemigos. Con tu cuerpo y esta jeta. ¡Van a perder la chaveta! Y encontrar el valor para afrontar su destino. Para la prueba hemos elegido un clásico. El dragón. ¿Qué? Mañana esta tierra tendrá un nuevo rey. ¡Uy! Bonita diadema. Serácleo tiene la espada. Te masticaría y escupiría tus restos. Ahora sí estoy preparado. Ese es el espíritu. Si no te unes a mi ejército, te enfrentarás, ¿eh? ¡Para! ¡Para! ¡El apocalipsis se acerca! ¡Soltad a la dama! El comienzo de una nueva era para nuevos héroes. Justin y la espada del valor. También en 3D.